El empate entre River Plate y The Strongest del miércoles en Bolivia quedará para siempre en la memoria de Marcelo Gallardo. Cumplió su partido número 100 al frente del plantel millonario. En mayo de 2014, tras su exitoso debut en Nacional de Montevideo, el entrenador llegó a Núñez con un pesado desafío. Lograr que los hinchas extrañen lo menos posible a un Ramón Díaz que dejaba el club con un título recién sacado del horno. Mochila que no pareció pesarle demasiado al muñeco, que en tan solo 7 meses cargó la Copa Sudamericana en su currículum y se quedó en la puerta de obtener el campeonato apertura. Rápidamente la parcialidad riverplatense comenzó a entender que ese era el punto de partida para comenzar un romance lleno de alegrías, similar al que habían tenido con el Gallardo jugador. Y así fue porque el 2015 le tenía reservado tres títulos. Primero llegó la Recopa Sudamericana, luego vendría la Libertadores con el sabor especial de eliminar por segunda vez consecutiva a su eterno rival y como frutilla del postre, la Zuruga Bank. Los números del entrenador millonario son contundentes. Ganó 47 partidos, empató 33 y perdió 20. Durante esos 100 partidos, su equipo convirtió 149 goles y recibió 84. El muñeco es parte de la historia grande del millonario. Es el único que pudo ganar la Copa Libertadores como jugador y también como entrenador.